Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé Y en su corazón, allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi Eden Mi eterno romance, confidente, fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado Soy un niño enamorado Que no se rinde Uuuu... 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 Gracias por ver el video.